Yo amo a mi ejército En cotidiana trayectoria Con la patria por motivo Con esencia verde olivo Nuestro ejército hace historia Hoy se evoca la memoria Del quehacer institucional Con un programa especial Yo amo a mi ejército Transmitiendo con gran éxito Nuestro orgullo nacional Va mi saludo especial A Pepe Bravo el productor Un soldado, un señor Comunicador magistral Su amor institucional ha trascendido los tiempos Haciendo de ello su templo De compromiso y lealtad Que en honor a la verdad Don José Bravo es digno ejemplo Nuestro ejército es unidad Es experiencia y juventud Cuya esencia de virtud Es bastión de peruanidad Honramos nuestra heredad Rindiendo justo homenaje A quienes con sus valores Fueron motor y motivo Iluminando al verde olivo Con sus heroicas acciones Su programa Yo amo a mi ejército Llega gracias al auspicio De Alfisa 35 años de experiencia De la mano Con sus fuerzas armadas Calidad de sus prendas Tienda en el cuartel general del ejército Y por nuestra página web www.alfisa.p Y vía whatsapp Al teléfono 998-310-827 Envíos a todo el Perú Sigan a Alfisa en sus redes sociales Facebook e Instagram Punto com Haciendo patria Cultivando valores Yo amo a mi ejército Bienvenido Usted ya está en el centro de la noticia El 2022 Con fuerza Calidad Y la pasión de siempre Amables televidentes Muy buenas noches Bienvenidos A su programa Yo amo a mi ejército Número 94 Soy El teniente coronel Ejército del Perú En situación militar de retiro José Andrés Bravo Mendoza Director De este programa Programa Que tiene por finalidad Cultivar valores Y acrecentar El amor Y respeto Bienvenidos a la patria Bienvenidos A todos ustedes Sacar el número ganador Uno de los ganadores A ver Lucía A ver Lucía Tú misma eres A ver ¿Quién es? El segundo papelito O sea El segundo ganador De la otra Ganasta de víveres Adelante Lucía El significado de la batalla Para Tangna Fue desastroso Se perdieron No solamente los territorios Y lo demás Se perdieron Miles de hectáreas De aquellos peruanos Que trabajaban Y labraban el campo Entre Y la valla Sama Y demás El día de hoy Para nosotros Es un evento De gran significación Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la patria cumpliendo una sola misión. Gracias por ver el video. De los ejércitos de la región, porque el mundo sí lo necesita. Necesitamos crear un clima de paz. Es un símbolo de la patria, uno de los símbolos de la patria, y que es una marca registrada en el Perú. Donde vayamos en el mundo y veamos una bandera con estos colores, esa es nuestra bandera. Y en el mundo nos reconocen, nos conocen por ella, por la bandera. Y todos los peruanos debemos sentir el amor a esta bandera, ya que por ella han muerto mucha gente, defendiendo el territorio nacional, defendiendo la realidad nacional, defendiendo todo lo que se corresponde al territorio peruano. Esto y mucho más, en tu programa. ¡Yo no hago el resto! Este sábado a las 20.30 horas, en horario estelar. Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia, y desarrollamos la información. Damos inicio a la información con el resultado del sorteo de las dos canastas de víveres que hiciéramos la semana pasada, durante la emisión del programa número 93, con aquellas personas que entraban a ver la señal en vivo. Pues, veamos este sorteo y el resultado de las dos personas ganadoras. Amigos, fieles a las normas de transparencia que tiene nuestro programa para con nuestros seguidores, en esta oportunidad vamos a dar inicio al sorteo de las dos canastas de víveres que han sido puestas al público, que nos ve semana tras semana, en el programa número 93. A todos los que entraron en vivo a ver nuestro programa. Hemos sacado a 63 seguidores, y vamos a decirle a Lucía, que es nuestra invitada el día de hoy, para que, primero, chocolatee, ¿correcto? Ahora, Lucía, muestra tus manos. Si pudieras, en estos momentos, sacar el número ganador, uno de los ganadores. A ver, Lucía, tú misma eres. A ver, ¿quién es? Jaime Salirosa. Ok. Ganador es el técnico Jaime Salirosas. Desde ya las felicitaciones al señor técnico que todas las semanas nos ve en vivo. Ahora procedemos a sacar con Lucía el segundo papelito, o sea, el segundo ganador de la otra canasta de víveres. Adelante, Lucía. ¿Quién es el ganador? O ganador. A ver, a ver. Ajá. Jenner Escobedo Palsa. Él es un... Ha sido espectador de nuestro programa semana tras semana, y sabemos que él está en Trujillo. Bueno, muchas gracias a los dos ganadores, y también por confiar en nosotros. Vamos a coordinar los detalles por la interna, para hacerles la entrega, o el punto de donde deben recoger las canastas. ¡Felicitaciones a todos! Ahí estaba el sorteo, y les informamos que habrán muchos más sorteos. Muchas gracias a ustedes por su preferencia. Y también queremos agradecer a la Asociación de Paracaidistas Primera Promoción 1975. Ellas fueron las que donaron las dos canastas que el día de hoy han sido sorteadas, y que han ido a parar a buenas manos. Así que muy agradecido a nuestras mujeres valientes, de valor y coraje. La primera promoción 1975, señoras paracaidistas. Un ejemplo a seguir. Seguramente has oído hablar de ADOFIVE, y quieres saber algo más de nosotros. Somos la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, a la que pueden pertenecer los señores oficiales en actividad o retiro, y también sus familiares directos. Nuestra finalidad es contribuir al bienestar de todos los asociados, con apoyo económico reembolsable, auxilio mutual, servicios de recreación, salud, culturales, educativos, y algo muy importante, sobre todo en estos tiempos, defender los derechos y la dignidad de nuestros soldados, marinos, aviadores y policías. Y pensamos también en quienes no gozan de una pensión. Para ellos tenemos pagos directos, porque nuestros principios son la solidaridad, oportunidad, racionalidad, lealtad y seguridad. Visítanos en nuestra sede de la Avenida San Felipe 379 Jesús María, donde te atenderemos con mucho gusto. Te brindaremos toda la información que necesites, y podrás conocer nuestros servicios. Biblioteca, sala de lectura y televisión, consultorios médicos, restaurante, bar, peluquería y muchos más. Te esperamos. Contigo seremos más grandes, más fuertes, más unidos. Ven a tu ADOFAI, Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. En la ciudad de Tacna, se conmemoró el 142 aniversario de la Batalla del Campo de la Alianza. Es una batalla que nos dejó un legado de valor, de coraje y amor por la patria. Veamos este informe que les hemos preparado. La Batalla del Alto de la Alianza, o Batalla de Tacna, fue una acción bélica que se desarrolló en Tacna el 26 de mayo de 1880, en el marco de la Guerra del Pacífico. Se enfrentaron los ejércitos aliados de Perú y Bolivia, contra el ejército de Chile. Fue una batalla cruenta, con más de 2.500 bajas en el ejército aliado. El teatro de operaciones fue la meseta del Cerro Intiorco, un desierto calcinante conocido luego como el Campo de la Alianza. Estas arenas guardan aún muchas historias. Historias de soldados, campesinos, artesanos y mujeres que entregaron sus vidas defendiendo a la patria. Estos testimonios que no se encuentran en los libros de historia, hoy luchan por mantenerse vivas en nuestra memoria. Son las doce de la noche, hace frío. La orden es partir a quebrada onda y sorprender al enemigo. No hemos dormido nada y comido muy poco. Así emprendemos nuestra marcha por el desierto. Sabemos que esta batalla es importante. Si vencemos, habremos decidido el destino de la guerra. La tropa avanza en la noche más oscura del año. El caminar se hace lento y pesado. De pronto cae la camachaca, esa neblina baja y espesa que cubre todo. Nuestros guías pierden la ruta. Hay desorden, hay confusión. Tenemos que regresar al campamento. Nuestros compañeros prenden fogatas para guiarnos en la oscuridad. Estamos cansados y nuestros cuerpos se derrumban, buscando dormir un poco. La arqueología de la guerra es un concepto nuevo en nuestro país. Usualmente se exploran temas prehispánicos, pero la etapa republicana del país es siempre dejada menos. Pero existe un grupo de personas lideradas por la arqueóloga Milena Vega Centeno, de una forma simple, loable, pero sobre todo legal, que le da valor a ese sacrificio hecho por miles de peruanos que dejaron su vida aquí, en estas tierras. Rescatamos el pasado para conocerlo, comprenderlo y amarlo, porque nadie ama lo que no conoce. Amanece en el campo de la alianza. El enemigo se acerca. Vemos el despliegue de sus tropas y caballería. ¡Oficiales! ¡Recuerden! ¡No hay prisioneros! Nosotros permanecemos agazapados en nuestras posiciones. Recibimos órdenes de avanzar a la línea de batalla. Por mi flanco izquierdo veo pasar al coronel Cáceres. Va frente al batallón Cepita. Nos arenga y nos impunde valor y coraje. ¡No hay prisioneros! ¡No hay prisioneros! ¡No hay prisioneros! ¡No hay prisioneros! Rescatar a Felipe de las Arenas es devolverlo a la memoria colectiva de los peruanos. Darle vida. Y decirle a las nuevas generaciones que en un pasado reciente hubo hombres y mujeres que realizaron actos heroicos anónimos y que hoy los estamos rescatando y conociendo. ¡Fuego! A las 9 de la mañana empieza el tronar de los cañones. El fuego cruzado se desata. Tras dos horas de artillería, debo conducir mis tropas hacia el frente. Veo a mis hombres por última vez. Están cansados, pero tienen coraje y valentía. El enemigo no supera en número y armas, pero estamos dispuestos a pelear y morir. La sangre corre por mis venas. El deber me llama. Peleo por mi honor, mi familia y mi patria. El corazón de Jesús está conmigo. Durante nuestras acabaciones hallamos valiosos testimonios que indican el contexto humano y el alto compromiso cívico de nuestros soldados. Encontramos, por ejemplo, un libro de urbanidad donde se detallan los usos y costumbres de la época. Y para sorpresa nuestra, encontramos un dibujo a tinta del monitor Huáscar. La única representación que se conoce hasta hoy de la nave de guerra peruana. Han sido tres horas de cruento combate. Algunos ya no tenemos municiones. Combatimos cuerpo a cuerpo con bayonetas. Nuestras tropas van cayendo. Su sangre tiñe la arena de un rojo intenso. A pesar de las circunstancias, hemos conseguido hacer retroceder al enemigo. La victoria parece nuestra. Pero, entonces envían a su caballería de refuerzo. Entran en combate y cambia el destino de la batalla. El ejército de Chile tuvo un triunfo. Y tras la batalla, toda esta pampa quedó regada con cuerpos por varios días. Expuesto a los elementos, al viento, al intemperie, al sol. Pero muchos fueron enterrados. Muchos fueron enterrados por sus rabonas y familiares. Esperando a ser desenterrados. Para que ese sacrificio, hecho con su vida, no sea en vano. Una bala impacta mi abdomen. Siento un ardor. Me doblo y al incorporarme, recibo un segundo tiro en la espalda que me rompe la columna. Ahora ya no siento dolor. Adelante, soldados, hasta el final. No se rindan. Es inevitable. Poco a poco, mis pensamientos me traicionan. Me veo en casa, al lado de mi amada que me entrega un detente antes de partir a la guerra. El detente que me acompañó durante todas mis batallas. Un tiro de gracia hace brotar mi sangre como un río incontenible. Dios mío. Patria dorada. El sagrado corazón de Jesús me acompaña. El detente de Felipe, un corazón de Jesús hecho de seda, bordado en mano, colgado en su pecho, que conserva hasta hoy su sangre. La sangre del corazón de Felipe, que derramó en nombre de todos los peruanos. Muchos tenemos metas y sueños que realizar, algunos desde los más grandes y inverosímiles, hasta los más pequeños y sencillos, como llegar a viejos y ver a nuestros hijos crecer, convertirse en hombres útiles para la sociedad. Muchos lo logramos, pero otros no, porque sus sueños y metas son cortados abruptamente, como sucedió aquí un 26 de mayo de 1880, en la batalla del Campo de la Alianza. Miles de personas, miles de compatriotas murieron aquí. Entre ellos, un oficial peruano, que cariñosamente lo llamamos Felipe, perdió la vida, dio el todo por el todo, para que tengamos este Perú soberano como lo tenemos ahora. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú, para que ese sacrificio no sea en vano? Amigos, la batalla del Campo de la Alianza, más conocida como Batalla de Tangna, fue una acción bélica que se desarrolló en Tangna el 26 de mayo de 1880, en el marco de la Guerra del Pacífico, siendo una de las acciones militares más grandes y cruentas de la campaña de Tangna y Arica. Y para que nos ilustre con los conocimientos de historia, entramos en enlace en estos momentos con la ciudad de Tangna, para conversar con el Coronel Ejército de Perú en situación militar de retiro, Carlos Romero Bartesagui, presidente de la Benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos, El Porvenir. Mi Coronel, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, ámbiles oyentes, y sobre todo saludando la presencia y la sintonía de todos ustedes, que simplemente, como dice el nombre del programa Yo Amo a mi Ejército, estamos comprometidos con las acciones que desarrolla el Ejército en su función, no solamente de proteger las fronteras, sino de apoyar al desarrollo nacional. Mi agradecimiento a ustedes por estar siguiendo estas ondas y tomaremos el tiempo para transmitir los conocimientos de muchas cosas que generalmente se olvidan, se desconocen, porque lamentablemente no se transmiten generacionalmente. Reitero la bienvenida, mi Coronel. Gracias. ¿Qué significado tiene para los tangueños y para el país y el Perú en general la batalla del campo de la Alianza? Bien, justamente me tomo en un momento en que he pasado casi los últimos 15 días abocado a dar conferencias y mostrar esto, y justamente una conferencia fue precisamente el significado de la batalla, porque se podrá hablar y decir números, hechos, temas referidos a la batalla, pero esto tiene que tener un significado. ¿Valió la pena? ¿Qué se hizo? ¿Qué hicimos? Pero sobre todo, ¿por qué se produjo esto? Y entonces creo que esa obligación, y conversaba yo con algunos sangueños en estas conferencias, en que a nosotros prácticamente la escuela no nos enseñó la batalla y los hechos de la guerra. Nos las enseñaron nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestras madres, que, bueno, por la edad que tengo yo, vivieron en aquella época y se fueron transmitiendo de generación a generación, y en Tangna lo vivíamos, porque el 26 de mayo es una fecha sumamente trascendente e importante para Tangna como país, como pueblo, como integrante y cabecera, digamos, de la peruanidad. El significado de la batalla para Tangna fue desastroso. Se perdieron, no solamente los territorios y lo demás, se perdieron miles de hectáreas de aquellos peruanos que trabajaban y labraban el campo entre Ila Bahia, Sama y demás, que al ver acercarse a las tropas chilenas, o malbaratearon, o entregaron a personajes bolivianos o italianos sus pertenencias, y después hubieron muchísimos problemas, porque se negaron a devolver los bienes que indebidamente habían tomado. Ese es otro cuento. Ese es el significado, porque, repito, al término de esto, no hubo quien apoyara a Tangna. Las guerras políticas intestinas hacían que no tomáramos en cuenta a los pueblos. Y Tangna sufrió el cautiverio. Casi 50 años, 14 años, 11 meses, y una serie de que hay por ahí, Tangna tuvo que sufrir. Y, afortunadamente, mi institución, que fue fundada en 1873, esta benemérita sociedad, se convirtió como el consulado del Perú en territorio chileno ocupado. Hay muchas historias sobre este articular, pero lo dejamos ahí, porque el sentido de tu pregunta va orientado solamente a las causas del Perú. Muy bien, mi coronel. Ahora, díganos, ¿cuáles fueron las causas de la derrota de la batalla? En primer lugar, la causa fundamental fue la animadversión política de la intervención de Nicolás de Pierro. Ustedes saben que Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú, regresa, abandona Arica y va hacia Lima. Y el 18 de diciembre de 1879 renuncia desde Guayaquil y se iba a Europa, supuestamente, a comprar navíos y armas. Para que vean también cómo nuestro país tiene memoria corta. Al abandono de Mariano Ignacio Prado, lo nombra al vicepresidente, que era un general La Puerta, muy anciano, que andaba más preocupado de los avatares del más allá que del más acá. Estaba pensando en el reposo externo. Y entonces, el 18, que asume el mando a La Puerta, Nicolás de Pierro la ve la oportunidad de hacerse del poder y derroca a La Puerta. Y el 20 de diciembre, Nicolás de Pierro la asume como dictador. El 30 de enero, en esas guerras intestinas, porque Montero, que era rival político de Pierro la, estaba en Tacna, al mando de La Puerta. Tomás Caivano pone en el pensamiento de Pierro la, Si no puedo hacer que muera o sea derrotado mi rival político, por lo menos que no vence. ¿Qué cosa hace? Miren, todos los militares de hoy sabemos cómo se forma el ejército. A partir de 1898. Antiguamente, los terratenientes, la gente poderosa, tenían sus ejércitos. Vestían a sus trabajadores, los armaban, zapatos, todo, todo, y les pagaban su sueldo. Por esa razón, Alfonso Uartes, que era un hombre de muchísimo dinero, entró como coronel. Porque tenía la capacidad de equipar a una división. Entonces, los tomemos así como si fuera un engranaje. Y entonces, estos son los cuerpos del ejército, batallones, que obedecían a un líder, que eran sus propios patrones. ¿Qué fue lo que hizo Nicolás de Pierro ahora? Estando así, hizo así. Rotó las cabezas. Entonces, todos los jefes, primero, recibieron una tropa que no lo conocían, y los que dejaron, habían sido abandonados por sus jefes, y tenían otros jefes que no los entendían, que no los comprendían. Primer golpe contra el ejército. Segundo, divide el ejército del sur en dos, primer y segundo ejército. El primero lo tira ahí en Arica con Boloñesi, y el segundo estaba con el coronel Leiva en Arequipo. Segunda cuestión. Tercero, el Perú no tenía estandarizado el armamento ni las municiones. Por lo tanto, cada batallón tenía diferentes tipos de fusiles con diferentes municiones. Y el señor Pierro, en ese decreto mal ha dado, ordenó intercambiar las municiones. Resultado, un ejército sin jefes totalmente inoperativo. ¿Por qué? Porque las municiones de un fusil no le cabían al otro, y total, era un zaparrancho total. Esas fueron las causas de la derrota. Mi coronel, ¿por qué se llama Batalla del Campo de la Alianza? Miren, ya sabemos que la guerra ya tenía algunos meses, declarada el 5 de abril de 1879. Estábamos en mayo de 1880. El lugar de la batalla era una meseta que se llama Intiorco, en Quechua, que era Alto del Sol. Entonces, esa palabra Alto siempre quedó allí. Y entonces, cuando se firma el tratado de la alianza defensiva entre Perú y Bolivia, se le llama Alto de la Alianza. Entonces, eran un poco las voces populares, más o menos. Pero, ya cuando se va, ya en pleno desarrollo de las acciones militares, hay un consejo de guerra a fines o mediados de mayo, y entonces se reúnen los jefes militares en un consejo de guerra y allí deciden que la batalla lleve el nombre del Campo de la Alianza por la conjunción de los ejércitos de Perú y de Bolivia. El 5 de mayo de 1880, también estamos hablando de 21 días antes, Narciso Campero pretende entregar el mando de los ejércitos aliados al contramirante Montero, porque según él caducaba su vigencia como presidente provisional. Y entonces, los jefes militares le dijeron que no, y lo obligaron a regresar el 7 de mayo para conducir la batalla porque eso especificaba el Tratado de Perú-Bolivia. Entonces, ahí hay cambios de nombres. Cuando acampan en la meseta del Intiorco, las tropas le decían Alto de la Alianza porque preguntaban a los lugareños. Esta orden general, este consejo de guerra, se realizó el 16 de mayo. Y el plan era dar la batalla en la posición que se encontraban, en una acción defensiva. Esa es la historia. Por eso se llama del campo de la Alianza. Muy bien. Para finalizar, una ola de indignación ha causado a mi coronel, en Tacna y en todo el país, de manera general, la intención de cambiar la bandera nacional. ¿Qué opinión le merece esta acción? Miren, la opinión de mi institución y la personal está en el comunicado que hemos hecho referente a la situación en la que, obviamente, mostramos la indignación del todo el pueblo. En lo que me acuerdo del comunicado, se declara a la congresista persona no grata, se la declara indigna de representar a los tacneños en cualquier situación, en cualquier evento, y se dispuso a embanderar la ciudad el día 24 de mayo. Porque, evidentemente, estamos hablando locuras. Miren, para que una iniciativa de un ciudadano se convierta en iniciativa ciudadana, tiene que tener el respaldo obligatorio de no menos del 0.3% de los votos totales del Perú. De la población total del Perú. ¿Cuántas firmas tiene este documento? Una. La de la Travilario que la presentó. Y yo lo tengo, y lo he analizado, y lo sigo desmenuzando, pero hay una grandilocuencia, y hay una verborrea de pretender apaguear a los lectores con, ¿cómo se llama? Con términos rebuscados. Amar a la bandera, amar a la patria, y amar a Dios es tan exactamente igual. No hay diferencia alguna. Por eso se respeta a la bandera con atrición. ¿Qué cosa es atrición? Atrición es el arrepentimiento por medio del castigo eterno, por miedo al castigo eterno, y por vergüenza de haber pecado y ofendido a Dios. Quiere decir que todos los peruanos que respetamos a la bandera lo hacemos por temor a Dios, porque hemos pecado. ¿Eso resiste análisis? Y lo peor de todo es que ninguna Fiscalía de Prevención del Delito se ha hecho cargo de problema. Eso, eso es un delito porque este individuo que le envió la carta a la congresista ha colocado y tiene en su domicilio como bandera nacional la que ha inventado él. y de acuerdo a la ley modificar y digamos cambiar los símbolos nacionales es un delito. Yo no me explico por qué hasta ahora no está preso cuando ya debió haber sido detenido igual que la congresista. ¿Por qué? Porque estamos atentando la peruanidad es un concepto acuñado por Víctor Andrés Belaunde el que fue presidente del Consejo de las Naciones Unidas el ilustre alequipeño y donde se manifiesta que la bandera es elemento cohesionante de la peruanidad es un concepto que involucra folclor tierra anhelos futuro y eso representa la bandera ningún país del mundo como lo dice este señor ha cambiado su bandera ni en los hechos más vergonzosos Cuba por ejemplo que tomó la bandera que venía desde Fulgencio Batista y todos los traidores que tuvieron en su gobierno no ha cambiado no la cambiaron los israelitas los rusos cuántos países del mundo han transcurso con vergüenzas históricas han perdido guerras Alemania que perdió la guerra mundial y cometió el abuso más grande contra una raza como los judíos ha cambiado la bandera nadie sin embargo estos pretenden y todavía lo más risible lo voy a leer para que no piensen que estoy inventando dice lisonjeando a la congresista que dice la va a convertir en la más famosa de todas las congresistas dice el color de nuestra bandera nacional debe ser inspirado proveniente de Dios la grandeza belleza y la riqueza de nuestra patria tiene que ver eso con lo que tenemos nosotros y ahora miren lo que dice asimismo habríamos creado miles y miles de puestos de trabajo por lo menos para cinco años consecutivos para exornar embellecer colorear y adornar todo el ámbito de nuestra patria chámbara para dibujantes confeccionistas pintores artesanos imprentas comerciantes para los confeccionistas de indumentaria bandera banderitas de carapelas esa es la razón ¿no? cambiada es igual como los congresistas que dicen que con el cambio de constitución el pan va a pasar a costar diez panes por un sol no sé dónde está el cerebro y acá igual cambiando la bandera va a haber chamba para medio mundo plata como cancha y dibujantes trabajadores pintores albañiles van a verse beneficiados con el cambio de la bandera ¿esa es la vitalidad del cambio de una bandera? y repito esto constituye un delito al igual como cuando pintan de negro la bandera para protestar eso es un delito ¿y dónde está la policía que tiene que perseguir el delito? ¿dónde están los fiscales anticorrupción? los fiscales de prevención del delito ese es el problema y todo el mundo mira para el costado nadie se hace cargo del problema del problema no pasa nada entonces creo que el pueblo de Tangna ha reaccionado y lo peor de todo es que la congresista dice que ella no contesta agravios ¿quién la ha agraviado? declarar la persona no grata e indigna no es un insulto es el sentimiento de un pueblo y entonces acá ella sí se siente indignada por lo que le han dicho y nosotros los peruanos todos nuestros ancestros en Tangna pelearon lucharon en estas tierras y dejaron su sangre en la tierra para que nosotros sigamos siendo peruanos y no pretenden cambiar eso por un vil negocio para que fabriquen banderitas banderonas y escarapelas eso sería mi respuesta en corto porque podría decir muchas cosas más pero es vergonzoso que desde la ciudad de la bandera la cuna de la bandera que estuvo 50 años luchando para mantener la bandera peruana roja y blanca una congresista avale un pedido de esta naturaleza basado en que el peruano tiene derecho de casarse a ver yo quisiera pedirle que vaya a Alemania a decir que cambie la bandera alemana por otra por lo que hicieron seguro que la matan entonces creo que el pueblo peruano deberá entender el sentimiento de los Taneis que ha sido profundamente ofendido y gravemente bien muy bien mi coronel a nombre del programa yo amo a mi ejército permítame expresarle nuestra satisfacción mi coronel que nos haya usted vertido todos estos temas importantes que engalanarán la cultura de los peruanos muy agradecido mi coronel por haber estado esta noche con nosotros a ti hermano que te conozco tantos años desde la escuela y que hemos compartido tantas vicisitudes mi más caluroso abrazo al igual a todos los miembros del ejército en cualquiera de las situaciones y ojo una paréntesis más no nos acostumbremos a decir ex militares ex policías los militares desde que entramos y formamos parte del ejército o de las instituciones tenemos una ley de situación militar y un militar nunca es ex o está en situación de actividad o está en disponibilidad o está en el retiro pero no existen ex hay hay correcto una perlita más correcto muchas gracias mi coronel un abrazo igual a usted aquel amor aquel amor aquel amor que me diste aquel amor aquel amor aquel amor lo perdiste aunque pienses olvidarme siempre me recordarás y aunque pretendas odiarme me dejas hola les saluda Susana Alvarado integrante de Corazón Serrano y quiero felicitar al ejército del Perú y muchas gracias por su loable labor en apoyo a la población que Dios me los bendiga éxitos Corazón Serrano y seguimos avanzando con orgullo de los infantes que sabemos cumplir el solemne juramento que la paz escuchó Amigos la legión de infantería realizó ayer viernes 27 una sesión solemne de asamblea en donde eligió a algunos oficiales embajadores de la legión de infantería y quiero compartir con ustedes el honor que la legión haya escogido a mi persona para ser uno de aquellos embajadores que velarán por la imagen de nuestra gloriosa infantería para nosotros para quien les habla y para el programa Yo amo a mi ejército es todo un honor y hemos preparado este informe veamos y El día de hoy para nosotros es un evento de gran significación porque los eventos que el día de hoy vamos a presenciar y vamos a ver actores, lo único que hacen es honrar a dignísimos hermanos infantes, hermanos mayores con altas responsabilidades. Fregres Amudio Carlos Enrique, subdirector de la Escuela de Infantería y Escritor. Teniente Coronel en Retiro. Bravo Mendoza José, director del programa Yo Amo a mi Ejército. Señor periodista, don Willy Sazio Matutti, director de la prestigiosa revista Vivir Bien. Un afán que tuvimos siempre de distinguir a connotadas personalidades que se desenvuelven en nuestra sociedad y que de alguna manera siempre están pendientes de la labor del militar y del infante en particular. Esa distinción que el día de hoy quisiéramos que ustedes la lleven en sus actividades en donde ustedes van a tener contacto con la sensibilidad, sepan que personas como ustedes nos hacen sentir orgullosos. Y permítanme explicar, el embajador de la región de Infantería de Perú es una personalidad distinguida que representa la imagen de la institución ante la sociedad y el público, tanto presencialmente como de manera virtual, a través de diversos medios informáticos. Encarna la identidad de la región, se identifica con sus valores y los difunde elevando la imagen institucional. Se conduce y comparte sus experiencias vinculadas con los elementos del lema de la Legión de Infantería de Perú, lealtad, tradición y honor. Hemos dado formalidad a este acto y les voy a hacer entrega de sus credenciales que los distinguen como embajador de la región de Infantería, la resolución por la cual hemos establecido con los criterios adecuados, el significado del embajador y las funciones que corresponden. ¡Gracias! 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 Quiero referirme a los tres embajadores de nuestra legión, a don Willy Sacio, que desde su revista Vivir Bien, nos prodiga de una lectura ágil, sana y amena y nos hace conocer los valores institucionales, no solamente de la infantería. Al comandante José Bravo Mendoza, que desde su programa Yo Amo a mi Ejército, también difunde esos valores institucionales. Al Teniente Coronel, Carlos Freire Zanudio, que desde la fina pluma nos ilustra en historia, tradiciones y valores militares. El Infante consolida la victoria, el Infante es la fuerza más grande que tiene el Ejército y también tiene el corazón más grande. Esta iniciativa de la Legión de Infantería me parece muy loable y la responsabilidad que asumimos, al igual que la asumes tú, es la de difundir la imagen de esta legión que tantas satisfacciones nos da a diario, no solo en el terreno militar, sino en la relación con la civilidad. Para mí representa, sinceramente, un honor haber recibido el día de hoy esta distinción como legionario de Infantería, mucho más aún siendo el Comandante General de la Legión Peruana de la Guardia. Como nosotros conocemos y en nuestra historia, la Legión Peruana de la Guardia está conformada por tres unidades históricas las cuales dieron origen a nuestro Ejército. Y entre una de ellas está el Batallón de Infantería Número 1, el cual es prácticamente la cuna de nuestra infantería. Pepe, en realidad, esta distinción no hace más que reconocer la labor que realizas tú en bien de la institución, en bien de la infantería y de la familia militar en general. Gracias, José, a ti. Muy amable, muchas gracias, mi general. Coronel Valer, Capitán Jiménez, ambos son inmortales por su suerte. Ofrendaron su vida en la embajada japonesa. Ofrendaron su vida por el glorioso bicolor de su bandera querida. Y cuando ya muertos los llevaron al Hospital Militar Central para hacerles la autosia de ley, los médicos en sus corazones encontraron la frase que decía ¡Viva el Perú, carajo! 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 En nuestra secuencia, Fuerzas Armadas en Acción, lo último del acontecer noticioso del Ejército, de nuestra Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. Y damos en esta oportunidad la más cordial bienvenida al noticiero Comando Conjunto Noticias en su tercera edición. Todos unidos como un solo puño. ¡Veamos! Un equipo tecnológico para la defensa que el Comando Conjunto le está tomando interés es la fabricación peruana de vehículos aéreos no tripulados para emplearlos en diversas situaciones. Este es el Fox Predator, este es el primer que tenemos porque es algo muy importante que podemos ver en esta aeronave. Como hay fabricación del Perú, todos los materiales los conseguimos netamente en nuestro país. Como están en nuestro país, podemos tener todos los materiales para poder utilizarlos, incluso poder fabricarlos en masa. Los vehículos aéreos no tripulados y sus cabinas tecnológicas son fabricados por la Fuerza Aérea del Perú, tras una serie de prototipos y años de investigación. Un equipo de cadetes especialistas en aeronáutica hicieron realidad este proyecto. Este es un Air Pass que se maneja de manera remota a través de unos lentes de visión. Estamos hablando de que ella vuela en primera persona en todo momento de la aeronave. Esta es nuestra cabina emblema y el proyecto que se presentó al CIDEF para que nuestro país lo pueda utilizar en las diferentes misiones que tenemos hoy en día los militares. Esta placa, a diferencia de otras placas, es 100% peruana, que es lo que queremos hoy en día. Al ser peruana no necesitamos tener altos costos comprando placas extranjeras. Cuando tenemos ingenieros en Perú que pueden hacer lo mismo y hacer las mejores funcionales y poder que lo utilicen netamente en los diferentes lugares de conflicto que tenemos. En el BRAE, a través de la minería ilegal, o los diferentes controles que podemos tener controlando nuestra Amazonía, podemos controlar el mar y la costa, la sierra y la selva de nuestro país. Como podemos saber, esta aeronave que tenemos, que maneja netamente, puede llevar medicinas, puede arroja carga, en lugares donde es muy difícil el ingreso. Al arrojar medicina y arrojar carga, podemos ayudar a diferentes tropas o incluso unidades que se maniobran en el BRAE. Comida, medicina, hasta poder esperar un apoyo mayor, como lo es de un escuadrón, para que puedan recuperar a las personas heridas que están en ese momento. El proyecto está operativo hace un año y se espera la fabricación en serie, que será de gran aporte para el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas. Luego que funcionarios de las Naciones Unidas verificaran y dieran su conformidad al equipamiento personal y entrenamiento de la Fuerza de Reacción Rápida Chavín de Huántar, un nuevo reto les espera a los 180 integrantes de esta unidad, cuando se desplieguen en el marco de las Misiones de Paz de la ONU. El Teniente Coronel, Reilly Chanca, nos explica cómo se organizan. Por ejemplo, este es un formato de Naciones Unidas donde indica que el efectivo de la Fuerza de Reacción Rápida se hace sobre un efectivo de 167 hombres. Ustedes pueden apreciar que tenemos un pelotón de apoyo, un hospital de nivel 1, pelotones motorizados y pelotones mecanizados. Esta es la organización de la Fuerza de Reacción Rápida según el manual de Naciones Unidas. Sin embargo, nosotros para la revista preparamos nuestra organización de acuerdo al siguiente formato. Tenemos el comando, nuestro estado mayor, tenemos el pelotón de soporte logístico, donde está todo nuestro personal, tenemos el hospital de nivel 1 y como elementos de maniobra tenemos tres pelotones motorizados. Uno, dos, tres pelotones motorizados. Asimismo, tenemos un pelotón mecanizado. Todo esto se hace sobre un efectivo de 180 combatientes que pertenecen a las tres instituciones armadas, al Ejército, a la Marina y Fuerza Aérea. Asimismo, dentro de nuestra organización disponemos de personal femenino que suman un total de 15 que cumplen tareas tanto de estado mayor, soporte logístico y en el hospital nivel 1 se encuentran distribuidas el personal femenino. La suboficial de primera, Cintia Rejas Velasco, es una de las 15 mujeres que integra esta unidad y nos explica sobre el rol de las mujeres que viajan. Definitivamente orgullosa de representar como mujer en este contingente y participar cada día. Feliz porque nosotras las mujeres hoy en día estamos siendo apreciadas, no solo como género femenino, sino también damos la oportunidad de podernos desempeñar en cada uno de los roles que vamos a ocupar en este contingente. San José de Sexe, el centro poblado del distrito de Santillana, en Ayacucho, recibió esta semana al equipo de salud liderado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes a través de 16 especialidades sobrepasaron las 10.000 atenciones médicas. Por su parte, la población ayacuchana agradecida recibió al contralmirante Edward López Cazorla, quien llegó para supervisar el éxito de esta acción cívica en salud. Boguar, ubicado en dirección a la frontera con Camerún, de donde parten las aguas del embalse de Etchait, en el Congo, es una de las localidades de la República de Centroáfrica, país de los más pobres del mundo, donde el séptimo contingente de ingeniería de las Fuerzas Armadas del Perú realiza obras en favor de sus pobladores, como el complejo deportivo recientemente inaugurado para que unos 10.000 niños y jóvenes puedan practicar deportes como fulbito, básquet y otras actividades recreativas. La obra se realizó con presupuesto de las Naciones Unidas y el gobierno local de la República Centroafricana. A vísperas de recordar el Día del Servidor Público, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de su Unidad Funcional de Integridad, hizo un reconocimiento a la experiencia y profesionalismo de los técnicos del Ejército, Víctor Yucra Gaspar y Miguel Yauri Villegas. Con este acto, la institución felicita a todo su personal por el gran aporte en los procesos de transformación necesarios para solucionar los problemas y necesidades e impulsar el desarrollo de nuestra sociedad. Recogimos algunas impresiones de nuestros trabajadores en su día. Un trabajador público significa para mí contribuir al desarrollo de nuestro país mediante el trabajo que desarrolla una persona y una entidad pública. Es mi vocación del amor a mi patria. Trabajar en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde integran los tres institutos armados, es una experiencia en la cual desempeñamos diferentes actividades, pero con un solo objetivo y con un solo fin, que es el cumplir la misión, que es del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Un saludo muy especial a todos los servidores públicos. En la Plaza Bolognesi, del Cuartel General del Ejército, se realizó la ceremonia de imposición del Cintillo de Operaciones de Paz, presidida por el Ministro de Defensa, quien junto al Jefe del Comando Conjunto, los Comandantes Generales de la Marina y Fuerza Aérea y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, entregaron el Cintillo a cada uno de los integrantes del quinto contingente de la Compañía de Ingeniería, que participaron en la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana. Mismo reconocimiento recibieron el general de brigada Luis Bloch y el señor contraalmirante Mario Sánchez, quienes ocuparon el cargo de Force Commander durante su participación en la misión de las Naciones Unidas. Acto seguido, se rindió tributo póstumo al oficial de mar de primera, Edwin Chira Reyes, con la medalla Dam Hammershock, entregada por el Ministro de Defensa, José Gavidia, a sus familiares. Síguenos en nuestras redes sociales. A continuación, les presentamos una muy buena noticia para nuestro ejército del Perú. Resulta que el general de división Domingo Bustamante, comandante general, va de comisión de servicios a Winsen, a Estados Unidos, y a visitar varios fuertes, porque él, como jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, pues tiene una relación permanente con las escuelas de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que nuestro personal del Ejército del Perú haya intercambio en cuanto a estudios. Y eso es muy bueno. Resulta que él va y allá es considerado y reconocido en el Salón de la Fama de Winsen, ya que él, con el grado de comandante, ocupó uno de los primeros puestos cuando estuvo de alumno. Después estuvo también de coronel y hoy regresa con el grado de General de División y es considerado en la Sala de Fama de Winsen. Y esto es para el Ejército del Perú. Un honor que un miembro de nuestro Ejército deje en alto a nuestra gloriosa institución. Tenemos un informe que nos llega en exclusiva desde Estados Unidos. Para ustedes. Veamos. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, a continuación tengo el honor de leerles el certificado del Salón de la Fama de WINSEC. Certificado de Membresía al Salón de la Fama del Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental WINSEC. Es presentado al General de División Domingo Ricardo Bustamante Zúñiga. Comandante General del Comando de Educación y Doctrina del Ejército de Perú. En reconocimiento por los logros que merecen ser reconocidos y deben reflejarse en nuestro instituto. Como resultado del compromiso, el liderazgo eficaz y el sacrificio. Que pueden servir como ejemplo y motivación a seguir por otros. Presentado el 26 de mayo del 2022. El 2022, Fort Benning, Georgia. Firmado, Sargento Mayor de Comando José López. Firmado, Comandante del Ejército de Estados Unidos, Comandante WINSEC, Coronel John D. Sox Cafferata. Cada vez que tenemos una graduación, hablo de la familia. La parte de la alma de WINSEC que llevan todos los ingresados cuando regresan a su país. Siempre hablo de este porque los psicólogos dicen que tienen que decir cosas tres veces para la gente poner fijo en su mente. Tengo una duda porque mi señora siempre está diciendo no, no, no a mis hijos y parece que no es fijo en su mente. Pero voy a compartir con este. Voy a cumplir con este y hablar de nuevo de la familia que llevan nuestros alumnos de Egresados cuando les salgan de WINSEC. Les regresan a su país con una familia, una parte de la alma de WINSEC para sembrar, cultivar, compartir con sus compañeros, sus paisanos. Gracias, mi general, en hacer esto, en compartir la parte de la alma de WINSEC con todos sus paisanos, con Perú, con su país. Y como ha llegado usted al más alto nivel de su ejército, en mandar estudiantes de nuevo a WINSEC y compartir con nosotros para continuar la tradición de educación en defensa mutua de nuestro hemisferio. Mil gracias, mi general. Y finalmente, finalmente, tengo que hablar de educación, institución de educación, WINSEC. Los Estados Unidos es un país y no podemos fingir que ya tenemos todo el conocimiento. Todos los países del hemisferio tienen su propio valor, su propio conocimiento, experiencias, son bravos, son fuertes, son igual o mejor que nosotros en su propio ámbito. Entonces, tengo que decir que siempre aprendemos más de los países del hemisferio, que aprenden ellos de nosotros, de los Estados Unidos. Y hablo de este hoy y puedo decir de nuevo que buen modelo, mi general, porque ha regresado a WINSEC como parte de un cumbre de operaciones de paz, para compartir su conocimiento desde su país con nosotros. Entonces, de nuevo, estamos aprendiendo más de usted, mi general, que aprende usted de nosotros. Gracias de nuevo, mi general. Gracias, puedo decir que tengo un orgullo, como saben muchos, todos ustedes, vengo de raíces peruanos. No hablo mucho de este porque no puedo ofender los otros países que están, pero parte de mi corazón, mi general, lo tengo que decir con usted, contigo, Perú, hoy. Entonces, gracias en todas formas, su esfuerzo, su profesionalismo, en su apoyo a WINSEC, y qué buen día hoy es. Y estamos en espera de su regreso de nuevo para compartir de nuevo con nosotros. Siempre listos. Señoras y señores, a continuación con ustedes, el nuevo miembro al Salón de la Fama de WINSEC, señor general de división, Domingo Ricardo Bustamante Zúñiga. Es bastante halagador el hecho de que mi fotografía pueda ser parte del Salón de la Fama. Lo recibo con mucha humildad y con mucho compromiso. Un reconocimiento al esfuerzo de todos estos años. En estos momentos, soy general de división de mi país, comandante general del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Todavía me quedan algunos años. Expresarles nuevamente mi gratitud, mi reconocimiento por este gesto. Por ser parte de este Salón de la Fama. Y simplemente reiterarles mi compromiso de seguir trabajando por el bien de mi ejército y por el bien de los ejércitos de la región. Porque el mundo así lo necesita. Necesitamos crear un clima de paz. Muchas gracias a todos ustedes y muy amables por esta deferencia. Fuerte abrazo. Hay un programa en redes sociales denominado Huellas de un Conflicto. Que trata de las operaciones llevadas a cabo en el año de 1995 durante la guerra del CENEPA. En el conflicto con el Ecuador. Y en este programa hay una serie de testimonios. Nos llamó la atención. Uno de ellos es sobre el capitán Alfaro, el capitán Zebra. Entonces lo hemos ubicado y se ha comprometido con nosotros en contar la verdadera historia. Lo que sucedió en Cueva de los Tallos en el año 1995. Él estuvo ahí con sus patrullas y nos tiene mucho que contar. Así que les presentamos en estos momentos un avance sacado de este programa Huellas de un Conflicto. Para que más o menos vean ustedes lo que viene la otra semana. Ya lo ubicamos al capitán y se ha comprometido con nosotros en estar en entrevista con el programa. Veamos este avance. Y en ese momento cierro comunicaciones y agarré y dije, en los tambos que estábamos ahí, nos reunimos todos, hicimos el planamiento de la ejecución del ataque, el antes, durante y después. ¿Cómo tenía que ser? Inmediatamente procedí a cantar Contigo Perú. A todo pulmón en la noche. Y esa canción fue la que elevó a la gente la moral. La canción de Sambo Cabero. Contigo Perú. Así es. Y esto está en los libros de Ecuador y están en los libros también de nuestra Mi Parte Guerra. Y eso fue lo que la gente se comenzaron a volver unos rambitos. Se pintaban y todo. Y comenzaba la patrulla a comenzar su desplazamiento. Comencé mi desplazamiento. Yo tomé el mando del grueso para enfrentarme al grueso que estaba arriba. Para tomarlo como un factor sorpresa en una zona que ya estaba pleoteada, porque ya lo otro habíamos vivido su versión. Y la única manera de poder sorprender a Ecuador era un ataque sorpresivo, porque ellos tenían mejor logística, mejor armamento. Bien. Lo que acaban de ver es parte de la narrativa de este señor capitán del ejército, que cuenta algunas cosas, como ustedes la han escuchado, pero la verdadera historia nos las cuenta esta semana. Así que no se pierdan el programa que viene, el programa número 95. Esta secuencia llega gracias a Sociedad Agrícola La Pirámide, empresa líder en el mercado internacional de frutas cítricas como la mandarina. Nuestra visión y objetivo es ser una empresa líder en la producción de mandarinas para exportación, respetando los estándares internacionales en cuanto a lo ecológico, calidad y responsabilidad social. Es la única empresa peruana que con su alta calidad de fruta ha sido aceptada por el mercado japonés como la mejor. Sociedad Agrícola La Pirámide es líder en el mercado. Cualquier información, llamar al teléfono 997527196. Sociedad Agrícola La Pirámide, líder en el mundo de las frutas. La bandera es palmeroica. La bandera es arca santa, que en la mano de los pueblos pone al dios de las batallas. Nosotros, su programa, ha preparado un especial sobre qué representa nuestra bandera para el país. Veamos este informe. Dos colores son tres franjas, todas ellas verticales. En el medio va el escudo de tres reinos importantes. A la izquierda la vicuña, el árbol de quina a la diestra, la cornucopia y sus monedas, las riquezas representan. Blanca y roja te tiñeron, son la sangre los valores, gloria a héroes que lucharon y te izaron con honores. Al vaivén de nuestras olas, tú flameas suavemente. Y al compás de fuertes vientos, brillas en el firmamento. Eres tú mi fiel bandera, la de mi patria peruana. La que siempre admiro y veo, la que llevo yo en el alma. Hoy te miro, doy las gracias, te valoro, te bendigo. Tengo orgullo de esta tierra. El Perú. El Perú donde he nacido. Amigos, la bandera del Perú es una bandera rectangular formada por tres bandas verticales de igual ancho. De color rojo las laterales y de blanco la central. Es nuestro símbolo patrio del Perú. Y hemos invitado esta noche para hablar de nuestra bandera al general de división Ejército del Perú, Carlos Tafurganosa. Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. También fue nuestro comandante general del Ejército y le damos la más cordial bienvenida. Mi general, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación al programa Yo Amo a mi Ejército y al Teniente Coronel José Bravo, que conduce este brillante programa que habla de los valores nacionales y pretende llegar a todos los miembros del Ejército para que conozcan lo que es nuestro Ejército y los valores que cultivamos los peruanos y particularmente aquellos que servimos en el Ejército. Estoy a tu disposición para conversar de los aspectos que crea conveniente. Mi general, reiteramos la bienvenida a usted. Y vamos a tocar un tema, yo creo que de suma importancia para todo el país. Es nuestra bandera, nuestra bandera nacional. La bandera nacional es creada por San Martín, como todos conocemos, en 1820, para darle al Perú que iba a comenzar a ser independiente desde ese momento un símbolo que lo represente para sacar del medio la bandera española que era la que nos había regido durante casi 300 años. Y se crea esta bandera, muchos dicen que fue un sueño de San Martín, otros que vio unas aves. Bueno, lo real es que se creó con estos colores, rojo, blanco, rojo. Y fue, en algunos casos, fue horizontal, en otros casos fue en los extremos el rojo y en las partes centrales los blancos, en forma triangular, pero al final quedó definida como tenemos la bandera ahora. Y esta es nuestra bandera, que es un símbolo de la patria, uno de los símbolos de la patria. Y que es una marca registrada en el Perú. Donde vayamos en el mundo y veamos una bandera con estos colores, esa es nuestra bandera. Y en el mundo nos reconocen, nos conocen por ella, por la bandera. Y todos los peruanos debemos sentir el amor a esta bandera, ya que por ella han muerto mucha gente defendiendo el territorio nacional, defendiendo la realidad nacional, defendiendo todo lo que corresponde al territorio peruano, que es nuestra patria. Hasta llegar al momento de ahora, que tenemos el mapa que todos conocemos, que representa al Perú. Por eso creo que la bandera tiene un origen muy importante. Y ahora quiero decir que inicialmente, en algún momento fue en forma horizontal las franjas, pero esto traía como característica que se confunda con la bandera española, que también tiene las franjas horizontales. Entonces, ante esa situación, se decidió que fueran verticales y, como ya ha explicado nuestro entrevistador, dos rojos en los extremos y uno en el centro. Muy bien, mi general, mire, cuando fallece un héroe, un combatiente en el BRAIN, luchando contra el narcoterrorismo, nosotros vemos a nuestros oficiales, a nuestros héroes, que les ponen su bandera encima del cajón del férreo, antes de ser cremados o sepultados. Entonces, eso nos da a nosotros una misión de honor y sacrificio que tiene el soldado de inmolarse por la patria. ¿Qué más representación, digamos, que lo entierren con su bandera nacional? Por eso, permítame hacerle la pregunta, mi general. ¿Qué representa para el Perú, en general, nuestra bandera nacional? La bandera nacional es el símbolo de la patria que nos representa en todo el mundo. Donde vayamos y encontremos una bandera de este color, esa bandera está representando al Perú. La bandera es consecuencia, y nosotros la fortalecemos, de la sangre derramada por aquellos que pelearon, lucharon, desde antes de la independencia, inclusive, para lograr esta. Y de ahí se considera que esos dos colores rojos que tiene la bandera en los extremos son los que representan la sangre derramada por nuestros héroes. Y por eso, a los peruanos que visten uniforme y que fallecen en actos de combate, se les coloca la bandera encima del féretro para identificar que por esa bandera se dio su vida. Y por eso es muy importante y es trascendente que nosotros la defendamos. Y la seguiremos defendiendo, con nuestra vida si es posible, hasta el fin de los siglos. Muy bien. En estos últimos días, ha aparecido por ahí algunas informaciones relacionadas a que se cambiaría la bandera. ¿Usted cree que esto sería oportuno, mi general? Bueno, a mí me parece que es una... Disculpa la expresión, la que voy a decir, porque ya lo dije también a través de un canal. Es una idiotez pensar en cambiar la bandera nacional. Esta bandera tiene ya por lo menos 10 generaciones que han nacido con ella y que han vivido con ella y que la han transmitido hacia las otras generaciones desde 1820. No se puede cambiar la bandera. Bueno, no se debe cambiar porque la Constitución claramente define cuáles son los símbolos de la patria e indica que son intangibles. No se pueden modificar, no se pueden cambiar. Y por eso hay toda una legislación al respecto que ha perfeccionado nuestras banderas, nuestros símbolos de la patria a través de los tiempos. Y en este momento está muy claramente definido. Una bandera, por ejemplo, no puede tener bordes o bordes de colores. No puede ser más alargada que la proporción que tiene de 2 y 3. Y así sucesivamente, hay muchas banderas que hacen o que se hacen flamear en diferentes casas, en edificios que no guardan las normas que están establecidas para la bandera. Pero nosotros, los peruanos de Vieno, que queremos a nuestra bandera, que queremos a nuestra patria, que podemos dar la vida por esta bandera, tenemos que ser fuertes y recomendar que se use dentro de las normas que están establecidas. Con respecto a que hay la propuesta de cambiar alguna bandera, bueno, yo creo que merece un rechazo total de toda la población que, como ya dije, tiene casi 10 generaciones viviendo bajo la sombra de la misma bandera y respetando esa bandera, pisándola en todas las plazas públicas, en todos los edificios públicos, en los cuarteles, en las bases navales, en la Fuerza Aérea, en los edificios del Estado. Esta bandera es la bandera por la que nosotros vamos a dar la vida en el momento que sea necesario. No puede usarse la bandera para hacer el lavado de bandera en las plazas de armas ante una protesta. No puede deligrarse de esta situación así. Por eso tenemos que tener la calidad suficiente para defender a nuestra bandera. Y hay que rechazar rotundamente cualquier propuesta de cambio de bandera. Realmente, pues, como has dicho, ha llegado a nuestra institución un documento de quién hizo la propuesta al Congreso derivado por una congresista a la presidencia del Consejo de Ministros y de ahí al Ministerio de Defensa. Creo que ya el Ministerio de Defensa ha dado respuesta a esta gestión, a esta propuesta, pero todos tenemos que rechazar la posibilidad de que alguien pretenda cambiar la bandera. Y sobre todo, ahora que hay tantas modificaciones que se están queriendo hacer, no vaya a ser que dentro de una nueva Constitución se incluya un párrafo del cambio de la bandera. Y eso no puede ser. Eso no puede, el Perú no puede aceptar de ninguna manera. Todos tenemos que defender la camiseta blanca y roja. vamos, luchamos, nos sentimos orgullosos cuando la selección de fútbol en el Perú defiende a la blanca roja. Nos sentimos orgullosos cuando la vemos flamear con gran con gran fuerza. Nos sentimos orgullosos cuando el 7 de junio lo vemos en la plaza Bolognesi como el aire mueve a nuestra bandera. Por esa bandera luchó Bolognesi y lucharon todos los héroes peruanos y todos los que pertenecemos o pertenecemos a las instituciones de la Fuerza Armada y todos los peruanos vamos a dar la vida por ella. Entonces, no podemos permitir de ninguna manera que se pretenda cambiar. Ni siquiera se debe consultar. Y por eso yo creo que debe ser rechazado rotundamente esta propuesta. Mi general, y como usted lo dice, qué mejor oportunidad de mostrarle nuestra adhesión a nuestra bandera este 7 de junio que se conmemora el juramento de fidelidad a la bandera porque el día de la bandera es en otra fecha. Por favor, explíquenos ese detalle. Indudablemente la bandera se creó en el mes de octubre el 18 de octubre de 1820 y ese es el día de la bandera. Pero el día del 7 de junio tiene una trascendencia total porque ese día Bolognese y todo el personal del ejército y de la marina que estaban en ese lugar defendieron la integridad territorial y no dejaron que la bandera caiga en poder del enemigo porque ahí Alfonso Garte se lanzó al mar llevando la bandera. Entonces, el 7 de junio es el día en que se hace el juramento de fidelidad a la bandera y por eso todos los reclutas van a la plaza y juran defenderla hasta perder la vida. Mi general, a nombre del programa Yo Amo a Mi Ejército a sabiendas que usted también lo ama por favor queremos agradecerle la gentileza de atendernos esta noche y las pantallas para su palabra final. Bueno, indudablemente como acabas de decir amo a mi ejército como amo a mi bandera como amo a mi patria y si yo tuviera que nacer nuevamente y elegir una profesión elegiría nuevamente el ejército para ser servidor de nuestra patria. Creo que todos los peruanos que vestimos el uniforme de la patria tenemos que identificarnos totalmente con los derechos con los deberes con las obligaciones que tenemos con nuestros símbolos de la patria que no solamente es la bandera también es el escudo nacional y también es el himno nacional. Esto está registrado es una marca registrada que no se puede cambiar porque está registrado en el corazón en la mente en el espíritu de todos los peruanos excepto pues de uno o dos que por ahí pretenden hacer un cambio de bandera pretendiendo igualarla a otros países que no es conveniente. Nuestra bandera muy claramente se distingue de todas las banderas porque es roja y blanca. Muchas gracias. Agradezco nuevamente por esta oportunidad que me han brindado para transmitir comunicarme algo sobre la bandera que tanto queremos todos los peruanos. Muchas gracias. Y mis felicitaciones por este programa y mis felicitaciones también al ejército nuestro ejército por el trabajo que realiza permanentemente para el desarrollo y para mantener la seguridad y la defensa nacional. Gracias. No, aparte que es el soporte moral de la nación nuestro ejército en general. Eso lo tenemos claro. Indudablemente que sí. Es la base de todo el aspecto moral que debe tener una institución o un país y ante las circunstancias de que hay una serie de organizaciones que están modificando pretendiendo cambiar o están alejándose de la realidad nacional. Creo que la identidad nacional se confunde con la bandera nacional y todos ahí debemos estar defendiéndola, cuidándola y manteniéndola en la forma, en las características que tiene en este momento. Gracias. Muchas gracias también. Mi general, de esta manera hemos llegado a la finalización de su programa Yo amo a mi ejército esperando que haya sido de su completo agrado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana si Dios lo permite. Y no se olviden se cumple la misión o se muere en el intento. ¡Gracias! ¡Gracias! De polonesi heredero por entrar Perú primero y te enfrentas invencible al enemigo invisible De polonesi heredero Pones al ver un dinero y te enfrentas invencible al enemigo invisible Con el alma peregrina solidaria y muy valiente Tu comida y medicina la compartes con tu gente Con el alma peregrina solidaria y muy valiente Tu comida y medicina la compartes con tu gente ¡Gracias! 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 De polonesi heredero Pones al ver primero y te enfrentas invencible al enemigo invisible Con el alma peregrina solidaria y muy valiente Tu comida y medicina la compartes con tu gente Con el alma con el alma con el alma peregrina solidaria y muy valiente Tu comida y medicina la compartes con tu gente de los negros Muchamente aguantar en victoria tu gran legado para la historia y lo ha demostrado tu valeroso señor soldado Pueden respetar las trompetas y al tejir de un campanario Yo amo a mi ejército en su bicentenario Pueden respetar las trompetas y al tejir de un campanario Yo amo a mi ejército en su bicentenario Gracias, Juchito Aguirre Yo amo a mi ejército ¡Sí, señor! ¡Yo amo a mi ejército!